El Porro está avanzando más que nada, con su idea de que es un buen canal, más que un trabajo ahora lo será. ¿Qué pasa compañeros y compañeras? Soy El Porro y en este nuevo vídeo a hoy, 3 de enero de 2021, recuerda, esto no es 2020, es 2021. Pues os voy a enseñar a todos vosotros, pues una amiga, pues una amiga nueva que puede mejorar una gran parte del setup de mi canal. Y puede dar comienzo a mi setup gaming de 2021. Y antes de enseñaros que amiga, quien es esa amiga y eso quiero que dejéis un buen like a este vídeo, comentar, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. A ver si por lo menos entre hoy y mañana alcanzamos los 800 suscriptores tan esperados y espero que os interese mi amiga nueva. Ahora os la presento. Ok, os voy a presentar a mi amiga nueva. Es una silla gamer, es una silla gamer que, como bien dije, mejora una parte del setup gamer de mi canal y da comienzo al setup gamer de 2021. Fijaos bien, es una silla gamer ultra comodísima, fijaos como estoy con la me siento en ella. Estoy genial. Si, es un regalo de reyes magos que me llego con, ante la acción. Y también, la quería mucho, sobre todo para tener, sobre todo para dar comienzo al setup gamer. Y bueno chavales, esta silla tiene ruedas con las que girar, girar, girar. Y es ultra alta para, para, creadores de contenido como yo. Y chavales, aunque esto es algo corto, espero que os haya interesado la silla gamer. Me voy a sentir muy bien con ella, la voy a, se va a ver en todos mis futuros videos y directos. Me despido chavales, perdón por hacerlo tan pronto. Pero es solamente para enseñaros la silla. Y bueno, nos vemos en el próximo video del porro. Chao, nos vemos. Adiós.